La Bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Pa' mi partir Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba Para bailar la bamba Para bailar la bamba Se necesita una poca de gracia Una poca de gracia Pa' mi partir Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Bamba, bamba Bamba, bamba Bamba, bamba ¿Cómo fue que aprendiste a tocar eso de la bamba, ese sonido al principio? Bueno, me fui ensayando cuerda por cuerda, de estas dos, de estas tres, hasta que me la aprendí Tum, pum, 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 ese, ajá Este, bueno, este, de la gente de mi corazón que me diera una ayuda económica para realizar mi sueño de hacer un concierto Que mire, yo tengo una guitarra de conectar, va Guitarra eléctrica Ajá ¿Y qué necesita, Lizanne? Una cosa de las que le dicen consolas Para conectar tu guitarra Ajá Me contaron que estás ensayando alabanzas para grabar tu CD Sí ¿Nos puedes cantar algún pedacito de alguna alabanza? Va Al pensar yo soy yo En todas las cosas que le has dado Mi corazón se torva de emoción Pues no encuentro las palabras Como expresarte, mi Cristo En agradecimiento que hay para ti Agradecimiento hay en mi corazón Un canto de alegría Elevo con mi voz Muchas son las cosas que mi Dios me ha dado Amén Mantén Maldome